Hola, mi nombre es Consuelo Moreno, yo trabajo en Fundación Oportunidad Mayor y el objetivo de hoy día de nuestra presentación fue mostrar dos caras del adulto mayor. Primero, el adulto mayor más pobre y desvalido que efectivamente requiere de cuidado en hogares o en otros dispositivos de ayuda de nuestro tiempo, pero también el mostrar al adulto mayor activo y que requiere de apoyo de las empresas para su contratación. Todos aquellos adultos mayores que quieran mantenerse insertos en la sociedad, que no se les cierre las puertas única y exclusivamente por materia de edad. Es mucho lo que tienen que aportar, aportan experiencia, aportan buenas condiciones de trabajo, buen ambiente de trabajo, démosle la oportunidad a los adultos mayores. Yo creo que ese es el mensaje que hoy día más me gustaría dejar instalado. Las personas mayores deben y quieren continuar insertas en el mercado laboral.